Y a petición de todas ustedes De verdad no saben la cantidad de peticiones que me llegaron en Instagram Después del último video que les hice Por si no lo has visto, aquí te lo voy a dejar Y también les hice otro de Pinterest Y también se los voy a dejar aquí Yo sé que todas hacemos lo posible por creer en la humanidad Pero la verdad es que aquí no creemos nada hasta que lo hacemos Así que escogí los que más Ustedes más están como que con ganas de que yo probara Así que ¿Quién soy yo para negarme? Y como nota rápida, si tú vives en el área de Chicago Tengo un anuncio súper importante para ti Así que checa la cajita de información Porque yo quiero que tú seas parte de eso No se te olvide cuando termines este video de irla a checar Así que vamos volando como Supergirl ¿Ready? ¡Woo! Se me cae la piedra pegar a sus nenas para estar en su conciencia Pero bueno ya, suficiente Con el primero que quiero empezar es con este hack o truco Que supuestamente ayuda a que tu delineador te salga parejito Así que si esto funciona de nada, olvídense mi video No, no se creen Eh, no, no Vayan a verlo Vayan a verlo Aunque les funcione Así que consiste en que cortes un pedazo de tape o de cinta adhesiva Y la muchachita ahí lo partió así como quien dice en dos Vamos a ver si me puedo acercar suficiente para hacer esto Y bueno, aquí vamos a ponerlo en la parte de abajo Así Debería haberla que te daba un poco el pegamento Y después se ponía la parte de arriba Así Ay, nenas Siento que me voy a arrancar todas las pestañas Ay, no ¿Saben qué? El problema estoy viviendo con esto ahorita Ay, no ¿Qué? Aparte de que si te acabo de quedar sin ojo Todo el trabajo que yo hice con mi sombra Obviamente se va a ir por el caño Se está llorando el ojo Con razón, la muchacha que lo estaba haciendo no tenía nada de sombra Y realmente no lo pensé hasta literal Ahorita que me lo estaba yo pegando Ay, pues ya Ok, bueno, ya Vamos a empezar a rellenar Siento que esto se me va a hacer un verdadero desastre Ay, nenas Ojalá que esto funcione Bueno, ya se ven ahí que luego luego se lo quitan Y esa es la parte que más cosa me da No nada más esto Pero Uy, 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 uy Ah El otro Ah Quedó toda mi sombra aquí despegada No sé si la ven Y cuando veo de frente La capucha O sea, no las tengo que decir más Ustedes la pueden ver ahí Y se me regó aquí al final No sé si ustedes lo ven Pero sí se me regó Porque no sé si no cruzaron bien Las líneas Y yo me imagino que sí funciona Pero la verdad es que El trabajo que cuesta La verdad yo prefiero tomar un poco más de tiempo Y de cuidado Que hacerlo con tape Ya comprobé Tal vez a las que no tienen Y tienen ese párpado hermoso Les funcione súper bien Y ese haya sido mi mayor problema Y bueno, vamos con el siguiente, nenas La verdad es que Solo hay un hack En este video Que no me pone nerviosa Pero vamos, vamos No importa Que ya tú sabes Que aquí no nos rajamos Esa fue una combinación caribeña Y chilanga Y el próximo hack Envuelve Pepto Bismol Que obviamente Tengo mi marca De no albalgasto Y este hack Promete Que esto Te puede quitar Los puntos negros De la nariz Así que en el nombre de Mac Sephora Y Pepto Bismol Nenas Porque yo la verdad Siento que esto Ok, creo que le eché demasiado Pero pues aquí estamos Para probar Aquí suprimos Para que tú no superas Rip a mis brochas Ay nenas De verdad esto Oh my gosh Para empezar El olor horrible De esto Ay, me está escurriendo Ok, pues para empezar No saturen su brocha Como yo lo hice Yo pensaba que Entre más Mejor para cubrir Pero pues entonces ¿Cómo le vas a hacer Para cubrir la nariz? Hello Ok, tomados Y como les digo Esto está horrible Odio, odio, odio El olor de Pepto Bismol Ustedes no se imaginan Cuanto Prefiero Morirme Del dolor de estómago Que tomar Pepto Bismol Nenas Me está ardiendo Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Nenas Oh my gosh Me está ardiendo Oh my gosh Esto arde Oh my gosh 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 ¿Por qué arde eso? A leer los ingredientes de Pepto de Smol Y aquí dice Agua purificada, ácido salicílico This is insane Con justa razón Esto, bueno, me imagino Que por eso es que es esto Según funciona, ay no, esto si arde Y la muchacha no dice cuánto tiempo Se debe de dejar ahí Ay que horror, ok no Ya me lo voy a quitar Pues sorry que ya no lo pude usar O probar bien como se debería Cada que lo aplicaba me ardía Y creo que no valía la pena Estar pasando por un sufrimiento así Si ni siquiera sé lo que le está haciendo a mi piel Así que I'm sorry que no lo pude terminar de probar La verdad es que no tengo la menor idea De que si esto funcionó o no Yo la verdad no les recomiendo que hagan esto Aléjense de esto, esto no es Hecho para la cara Sorry Pepto de Smol y sorry Farrah Pero la verdad es que esto es una locura Ok pues ya estuvo nenas Vamos con el próximo No les puedo decir cuántas de ustedes Me pidieron, me rogaron Que probara este truco Y si tú tienes una cuenta de Instagram Lo más seguro es que sepas de lo que estoy hablando A mí en este video le dio la vuelta completa De ida y de regreso Lo que esta muchachita hizo fue Agarrar una de estas Y lo que ella hizo fue Cortarla primeramente Así que vamos a cortarla Y con eso Ella empezó a hacer su maquillaje No sé qué decirles Esto ya definitivamente se está volviendo Una verdadera locura Les digo, les digo Todo por ustedes Así que vamos a aplicar Nuestra base Vamos a ver Vamos a ver esto más de cerca Yo no sé Como que hoy todo me está Dando una reacción Nenas Esto me está Ardiendo la cara Otra vez No sé si mi piel está Súper sensible hoy O qué onda Pero la verdad es que Sí me está ardiendo Sobre todo en el área De las mejillas En la zona T casi no Pero en la zona de las mejillas Siento que me está dando Como un ardor Y no me sorprende Sino que obviamente Estas cosas No son hechas para tu cara Y contienen otro tipo De químicos Que las esponjas De la cara Me imagino que tienen Un proceso diferente De control de calidad Para esas Ya no puedo más Yo no sé cómo es Que esta mujer hizo eso La verdad Esa es la peor idea Que existe Sí me lo extendió Porque pues obviamente Es una esponja Pero la base Me quedó bastante Bastante apastelada Nenas La verdad es que Lo que más miedo me da Es que este lado Súper fibroso Y tosco Siento que me queda Demasiado cerca del ojo Cuando hago esto No puedo creer Lo que estoy a punto de decir Pero ahora sí Que prefiero la calceta Que esto Esto es lo peor No la verdad Sorry Pero me lo tuve que quitar Igual Me pasó al revés Que el otro video Yo sentí que todos los hacks No me iban a funcionar Y todos funcionaron Y en este que yo juré Que todos iban a funcionar Ya me estoy decepcionando Cada vez más Esto no nos va a tomar Un ratito En lo que me hago Mi maquillaje Como Dios manda No saben la diferencia Que se siente Esa esponja de la fibra Se sentía como lija Y pensé que era mi piel Pero me estoy Ahorita me estoy poniendo esto Y mi piel está Completamente normal Y tranquila Así que son los químicos Que trae esa cosa No lo prueben en casa A mí no me importa Quien le haya funcionado Sinceramente No se los recomiendo Ya mejor usen un queso Nenán ¿Para qué se gastan? Y mientras se hornea Mi maquillaje Vamos con el siguiente hack Que también tiene que ver Con la cara Es el del contorno Con un tenedor Siento que no hay manera De que esto Me salga mal Tengo mucha fe En este hack Pero bueno No quiero cantar Victoria Antes de probarlo Porque ya vimos Lo que me pasó Con los demás Vamos a usar Este New York Colors Ya saben que este Me enamoré de él En un video recientemente De mi viaje A la tienda del dólar Y lo que ella hace Es poner el tenedor En el centro De su nariz Hasta donde llegan Mis cejas Ay no Creo que voy a necesitar Una brocha más delgadita Ok Ok voy a usar Esta brochita De lápiz Y voy a ponerla Otra vez Ay como listo yo Para que cupiera Esto apenas Si me cabe Ok Ahí voy Ahí voy So ella usó Los espacios externos Como su guía Para el contorno De su nariz Yo apenas si puedo Ver lo que estoy haciendo La verdad Así que si me sale Choco nenas Ya saben que es porque Estoy ciega El momento de la verdad A ver si es que esto funcionó Le estoy echando mucho Para que ustedes Lo puedan ver en la cámara Porque siento que no se va a ver nada Listas Una Dos Tres Si funcionó Si funcionó Lo que pasa es que Literal parece una carretera En corvo Ok Siento que yo lo tenía Así como que Hacia un lado No completamente Hacia un lado Pero no lo tenía yo Completamente recto Pero vean como se ve Como quedó super bien Pero lo que si quieres hacer Es nivelarlo Con tus fosas nasales Para que así entonces Si quede como que derechito Este truco Está increíble Nenas Yay Por fin Ay lo que me emocionó Que no va a ser Que mi cara se me caiga a pedazos Ok Lo que voy a hacer es Que voy a agarrar Mi brocha difuminadora Que obviamente No se me vean esas rayas Y voy a terminar En la parte de abajo Porque pues obviamente Ni modo que nada más Dejemos ahí las dos rayas Pero si Si no echas demasiado Producto como yo Eché simple y sencillamente Para que ustedes lo vieran Ah es que es un truco Chidísimo Nenas Me encantó Y bueno nenas Así es como terminamos Este video Espero de que de verdad Les haya servido de algo Lo que más quieran No prueben las fibras En su cara Fue una de las emociones Más horribles Que he sentido En mi vida De verdad Que el Pepto Bismol Y ya es decir mucho Porque el Pepto Bismol Si me ardió bastante Pero me siento obligada A decirles que Aunque esto se ve súper divertido Y todo eso Tengan muchísimo cuidado En probar cualquier cosa Que ustedes vean en Instagram Síganme poniendo tag En los que ustedes Quieren que prueben Porque ya saben Que aquí yo sufro Para que tú no sufras No te olvides de checar Mis demás videos Suscríbete Y déjame Me gusta arriba Si disfrutaste Aunque sientas Que no aprendiste nada Pero por lo menos Te reíste de mis tonteras Y si vives en el área de Chicago Checa la cajita de información Y dale click A ese link Que tengo ahí para ti Porque tengo una sorpresota Y me encantaría Que fueras parte de ella Ya saben que las quiero Y les mando un besote Bye